No permitir, vale En permitir, ¿no? Lo pusiste En no permitir, ¿me has dicho? No Permitir Haz lo de el ajuste No, pero cuando se cierra el... ¿Ya lo hiciste? Pero asegúrate, por favor, que no quiero que me pase el otra vez No pase el... Grabó el audio ¿Ahora que te llegó? Pero por favor revisen que diga permitir Como le pasó a tiranías que decían no Yo he puesto en no permitir, que me has dicho en no permitir No, hay que ponerlo en permitir Y en permitir es que te va a dejar que salga en el directo Y un bombero vino a Bilbao A pagarme con la manguera Te costará 400 dólares entrar a la partida de Luis Piedra ahí también Por... Por la policía ¡Qué policía! Luis, invita a los que estaban antes al Pepi Ok, mejor Ok, mejor ¿Mañana, lunes? Sí 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 Eso dicen, ¿no? Dicen... Esperamos que no ¿Otra vez? Jajaja Pero mandales un mensaje a ellos diciéndoles que se unan, que yo soy el que los está invitando Ya se lo he dicho Ya se lo he dicho Ahí está, Pepi Y otra vez tengo que empezar, otra vez a presentar, no sé qué Dios No pasa nada Son dos directos y creo que cada uno es de una hora o dos horas y ninguno tiene audio Sí Pues bórralos Sí, yo lo voy a hacer Pepillo, pon lo de permitir Que dice permitir la transmisión de tu voz y lo colocas en permitir Sí Ya Ya Inicio sí o esperamos Dale, ya Dos y dos Yo digo que me va a tocar con el Pepillo Ah no, con el Tiranías No, con el Luis me toca O con el Tiranías Cosechadoras Tres o cuatro pacadoras Si tienes un patín Si tienes un patín Con el cuatro me ha tocado Me ha tocado el más malo Pues nada, bueno, aquí estamos en una partida de Newtown de duelo por equipos Y bueno, a ver qué tal sale Porque grabamos dos horas y ninguna de las dos horas tiene audio Así que... Dale ya, ¿no? Guare Ya yo le he dado Que ya le he dado Ah no, es el Pepillo Guare tío Guare tío, ¿qué le pasa al Guare tío? Qué guarro ¿Qué dices tío? Vamos a matarlo Mátalo, mátalo Guare tío Guare ya está subido en un techo, ¿verdad? No Bueno, yo tampoco voy a moverme mucho porque si no el Guare pobre no va a ganar Se lo merece A mi traje, esto te controla ¿Pero quién explotó todo eso? Yo ¿Valen los cohetes o no? Supongo Bueno No Tienes que haber puesto armas recogidas No, no, no Tú, 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 tú Pero... Eh, se vuela, se vuela No me mates tío, me queda medio metro para el puto chaleco tío No Pero... ¿Pero por qué no ha muerto? Madre mía Madre mía Luis, no matas a nadie tío Porque cada vez que salgo, Guare aparece al lado mío Mira, ya aparece otra vez Venga, sí, te pego yo cuarenta mil balas y tú me pegas dos A tomar por culo Pepe ¿Cómo que no? Los cohetes, los RPG, no valen ¿Pero por qué? O sea, están ahí pero con... con cohetes Joder tío, todos los que iban a matar me los quita el Guare Todavía no ha matado a nadie, creo He down Al fin de matar al primero Lo tenia que hacer yo, ¿no? Yo soy bueno conduciendo, no matando, me cago en la puta ¿Tienes carnet? Guare Ahí está Bienísimo Voy en racha, voy en racha de dos Va, va Me quede uno Voy en racha de uno Tú, tú, tú ¿Cómo nos hemos matado los dos y uno? Es que no sé, eso fue el carretú Voy en racha de tres Madre mía Puede ser posible O sea, yo disparo entre que llega la bala y no llega En racha de cuatro, madre mía Sí, es posible, pero ya ha pasado cuatro veces en la partida No me han pasado ya tres o cuatro veces eso que... ¿Tú? Hostia, no lo he visto ¿A cuánto es? ¿A 40? Sí, a 40 Sí, a 40, como siempre Hostia, mi cabrón me ha reventado Pero si no me lian los lanzemisiles Aaaaaaah, viste Igualito, no te mate con el lanzemisiles, le dispare a la... a la esta de propano Y ya está ¡Muere, ahí tiene uno! Pero muere! ¡Muere! ¡Claro! Buenísimo Oh, no tenía vida ya Buenísimo, macho, rica La ha atado, la ha atado Muérete ¿Qué? Ya, ya la he matado Eh, tío, ves No entiendo yo eso Otra vez, no Yo tampoco Y es más, yo te estoy disparando en toda la cabeza. Y yo, con un escopeta. ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¡Ojo, me sacan las dos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Te lo he dejado tocado! ¡Sí! ¡Eh! ¡Que te me ha quitado mucho! ¡Vamos 24 y yo no he matado ni 8! ¡No te he matado! ¡Venga, hombre! Esto sí que es una broma. ¡Te lo he dejado! ¡Tantin, tantin, tantin! ¡Tantin, tantin! ¡¿Qué?! Sigue cantando. ¿Con qué me has matado? ¡No, tío! ¿Por qué no le doy la cabeza? Si esto es fácil. ¡No está, no está! ¿Por qué no me pongo lo de rachas de muerte? ¡Vamos! ¡Tiranías! ¿Por qué no hablas cuando juegas al Nuketown? ¡Ah, no sé! ¡Me concentro! ¡Uuuh! ¡Triam! ¡Te concentras! ¿Y a mí todo no mata? ¡Hostia, tío! ¡Que no matan él! ¡Esta mierda! ¿Por qué arma estás usando? ¡La puta mierda esta! No sé cómo se llama. ¡Eh, pepillo! ¿Qué? ¡Venga, si es un escopetazo de medio metro no te mato! ¡Venga, esto sí que es una broma! Si no disparaste, Wary. No disparaste nada. ¡No, los cojones que me he disparado! ¡Que no, tío! ¿Dónde vas? ¡Que me he puesto... Tío, me pongo desarmado en vez de la escopeta! ¡Madre, tío! ¡Ele mete un puñetazo al aire y lo guay! ¡Así hizo Wary el otro, eh! ¡Pero! ¡Tío! ¡Pero si te empezas a disparar todo el cargador y me disparas tú tres balas! ¡Es que yo no entiendo esto! ¿No estás tocado? ¡Eh, venga ya! ¡Ahora tampoco va a llegar a la escopeta! ¡Pues no! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡No, no te vayas! ¡Venga, tío! ¡Explóta lo de atrás! ¡Qué puta suerte que te diga! ¡Venga ya! Lo he hecho a Dreo, yo sabía que no me iba a ganar. ¡Sí, sí! No te iba a ganar. ¡Qué vas a escopeta, colega! Tienes racha, tienes racha. Mira, ahora estoy haciendo bien la partida, eh. He empezado mal, pero... ¡No te he dado! ¡Tío, tío! ¡Venga, tío! ¡Pero es que no muere nadie aquí en este juego, tío! ¡Le he ido a la lucha en la cabeza! ¡Es de tomar por culo! ¡Uf! ¡No tengo nada de vida, eh! ¡Pero nada, nada! ¡Como me he matado! ¡Vuene, muene, muene! ¡Vuene, muene! ¡Adiós, tío! ¡Huuu! Oh, mas gotada. El premio ecualizador. fanatico Digo, tiranías que le faltan solamente 6 puntos. Tú, 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 tú. ¡Muele, muere, muere, muere! ¡Qué hostias! ¿Por qué no mueres? ¡Bienfíjame que tengo un hack! Es que no mato ni uno ni el otro Pero si vamos 12-9 Tiranías, quédate ahí Que vamos 12-9, tú me vas ganando a mí Mierda Quídate No, hostia Coger, de si me mata Va, va, guardia, que no mueres A ver, tío, este Tú mueres No Y este también va a morir Pero dónde está, tío, es que me está vacilando A ver, tú mueres también Con que me he matado Yo, con la jovena Ganador Yo, ha conseguido la bajada de la victoria Ganador Objetivo logrado Y subo de nivel Bueno, pues nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién se está machacando? Eso digo yo, tío Eh, pues no está mal, eh Tengo la misma proporción Pero yo he matado el doble Ya ve Vamos a hacerlo otra vez Pero contra todos Contra todos Va Y recogiendo cada uno sus armas No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Calla, calla Que eso es una mierda Que no, tío Y yo que no Cada uno La arma que tiene No, no Es que recoge No, no Que yo juego a eso Tiranías Es una mierda En este mapa Porque solo te viene la La carabina esa Y muy Y escopeta Y todo lo demás bazocas No Y escopeta Y lo demás bazoca Yo solo uso la carabina Y la escopeta Pero la bazardo No, la mierda esa Forzada y recogida O jugador y recogida Jugador y recogida Recogida No Jugador y recogida O lo colocamos Solo forzada Solo forzada Solo forzada Solo forzada Es el micro subfusil No, solo forzada no ¿Qué es forzada? No, no, no Es el micro Forzada no Solo recogida Solo recogida Jugador y recogida Jugador y recogida Por matar a A Ware Y es forzada Forzada no, Luis Y nada más que recogida ¿Vos hay recogida? Ya hay uno de Estados Unidos Que no sabemos quién es Yo lo voy a echar El Robert Verdude El de toda la vida ¿Qué tal espera, tío? Robert Verdude El Robert Verdude Se va Es fan, es fan Se ha ido, se ha ido, se ha ido Ahora quiero jugar Dios 3, 2, 1 A la acción Pim, pam Toma la casita Dos Estos contra todos Me llaman Si, si Te lo digo, te lo digo Por eso Hola Por eso que Valen cohetes Para ti mi cola Todos contra todos valen cohetes Guarro de mierda Si, valen Yo voy con cohete Pues ya, veas Donde va a ir el cohete Me too Mira, el cohete Mira, el primer cohete De la partida Va a ser No, no puedo saber que hay No corre No Buenísima Pero Y me voy No tenía otro país Me quedo guarde, tío Me mató Me mató solo Hola Hola No me maté que yo estoy escribiendo un mensaje Recuenta de víctimas ¿De qué estás hablando? No sé Me lo he puesto aquí No, no No, no Cuánto da la cabeza, cabrón Me mató No, no, no Eh Granilla, sube Qué cagón Hijos de puta Te lo quito Bueno Y te mato RPW por matar a Guarywolf Tío, es escopetazo, ¿no? Sí Lo he escuchado Venga A cuánto es 30 Esta escopeta es increíble Ya estoy Oye, como una gente Que no me voy a matar Roma de mierda Conexión, tío Que mi kerosofusil Porque está usando mi kerosofusil Te pillo, que haces en un coche Voy a montarme en el coche, tío Es que estoy Tonto perdido Ay, me hago O sea, es que estoy yendo De pronto se va a ir solo Sin que le dé Artería en uno de nada Se va a ir al coche Y se va a montar No era bazocazo No, le tiró un bazoca No, le tiró un bazoca A ver, le tiró un bazoca No, 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 le tiró un bazoca Está explotado el bote de... Casi me muero Qué pena Vamos, cúbrete ya Mierda, tío, que no lo veía Eh, ¿por qué me matas? Por estás ahí Tiranias va caminando Con el lanzacohetes Así Como si nada Sí, como si nada Tío, no me apunta, tío Esto Vaya conexión, ¿no? ¿Quién me ha llevado por aquí? Te pillo Yo no dispara Pues nada Yo no disparaba No tenía munición Mierda Estoy tonto Yo no sé ¿Qué le pasa? Venga, venga Lalo, leilo, leilo, leilo Lalo, leilo, leilo Lalo, leilo, lalo Lalo, lalo No, chaval, te llego a matar y es que ya me doy un premio yo mismo. ¡Cago en chico! ¿Me he matado? Me atropellaba uno. ¿A mí? ¿Dónde estaba? No me salís en el mapa, tío. ¡Dale la puta rara, eh! ¡Ush! Ya, chaval. Pero no voy a ir a lanzar cohetes. Da igual. ¿Han dicho que sí? No, mentira. Se puede ni campear, tío. ¿Para qué quieres campear? Es que es de SSC, de no campear. ¡Venga ya! ¿Pero de qué vas? Yo, de rapero. ¿Y tú? Adiós. El pepillo mata pero por suerte. Cuando encuentra a alguien por la espalda o se coge un coche. ¿Pepillo? ¿Dónde vas? Ahora soy Spiderman. ¿Vale? Hostia. Me he suicidado, tío. Me ha quitado toda la vida, menos un poquito. Y me he quitado yo solo. Ya, por eso. Yo sabía que ibas a saltar y te he bajado ahí al filo de la vida. El filo de la vida. El filo de la vida. Toma un guantazo. Toma un guantazo. ¿Pero qué me ha matado a mí? Tío, estamos yo con a saltado y viene el otro. Me ha matado, no, me ha matado. ¿Qué hace? ¡Eh! Como me has matado. Un mundo de una escopeta. ¡Ah! No, no! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A cubrirme. Tú te coger unas escopetas en todo el cuello, tío. Madre, que me ha matado al guarda, tío. Estoy a la tope. No sé cómo matar sin tóxel vida. ¿Tiranías qué puntería tiene con los cohetes, no? Y después dice que es el malo en el battlefield Y yo tiranía, que no valen los putos cohetes, me cago en todo. Y yo unirse a este grupo. ¿Quién me viene por detrás aquí? ¿Quién me viene? Hijoputa. Se va. 8-8. Con el chocho. Porque es que ha ido Pepillo. Pues ha ido a otro grupo. Bueno, pues matarle. Si nos vamos de aquí, se pierde el audio, ¿sabes? Ya lo robé. Ya lo robé. Ya lo robé. No. Uh. Me da su madre. Creo que se ha ido, Pepillo. No, está ahí. Hostia, no te he visto, tío. Vienes corriendo hacia mí, como si nada. Mira, y aquí está el otro. Ya veo. Venga ya. No muérete, eh. Vamos 22-22. Solo porque nos estamos matando mutuamente todo el tiempo. Ya está. Lol, lo vamos a matar en el aire. Pepillo, fuera. Piranilla, fuera. Cabrón. Fuera, no. Me faltó poco. No. Como gané. Venga, me has disparado en el culo, tío. Mira, los tres. Tomo por culo. Y yo, fin a tu recha. No, mi chaleco, no. Chaleco es mío. Luis, ¿qué haces ahí? Nada. O salta ahí. Te mato. No. Mierda Uno... Matara a Luis, matara a Luis, matara a Luis, matara a Luis todo el rato, todo el rato, todo el rato Tú, como me ha matado Pepillo Me ha dado un golpe en la cabeza con su fusil Venga, si estaba detrás de la pared, mongolaco No puede ser Adiós Uno, uno solo, uno solo ¡Uno solo! Que Warren no mate a nadie, tiranía, sálvate, corre Corre, corre, corre ¡No! Me he puesto a recargar ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo también he matado a 30, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí, justamente cuando dijiste, gané, maté a tiranía Con un golpe, con un tiro en la cabeza Empiezo a disparar, me quedo sin balas, recargo y digo, pa, pa Mira, vas a ver, ahora va a ver la puntuación Mira, mira, mira Mira, 30, 21, y tú, uno más Por el tiro que me metiste en toda la cabeza Va, hacemos otra que está guapa Pues nada, yo, no, yo aquí, aquí lo termino La transmisión